La noche de hoy De los tiempos de tu oscuridad He regresado a buscar Un don para la humanidad No pronuncias mi nombre Aunque bien sabes quién soy De tu soberbia y tu odio El reflejo alimentado soy Soy el lejo de tu ira El espejo en que Tu avaricia se refleja Y me da poder Y huyo a través de las vidas Que no consiguen saber Dónde encontrar la salida Y abre las puertas del mal y el bien Ven hacia mí Y déjame morar en ti Soy el deseo Lo oscuro que hay en ti Me compro tus sueños Por tu alma Tu dios Cuánto va Soy el que soy El portador de luz El portador de luz El portador de luz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video